...teniendo este curso como lo vamos a tener en unas semanas más en Monclova y en Torrión, porque realmente lo que queremos es construir un verdadero ejército de abogados en derecho electoral para que acompañen a nuestros candidatos en el triunfo el primer domingo de julio. Es importante resaltar que el PRI como partido de la legalidad, lo que queremos es cuidar en todas y cada una de las diferentes etapas del proceso electoral, ir con el cumplimiento de la ley, pero también estar preparados para observar si nuestros adversarios políticos vulneran también la ley. La experiencia que tuvimos el año pasado fue que en la medida en que realmente teníamos una mayor cantidad de profesionales del derecho electoral, el proceso de lo contencioso electoral fue también favorable a nuestro partido. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.